Invocó al ruido en la vigilia del sueño Invocó al ruido Invocó al ruido invoco al ruido en la vigilia del sueño invoco al ruido en la vigilia del sueño el silencio adquiriendo sombra compactos flujos bloqueo estos signos señales fugadas desdibujándose los contornos adquiridos difuminados en el espacio sin imagen los contornos adquiridos en la vigilia del sueño los contornos adquiridos en la vigilia del sueño los contornos adquirieron en la vigilia del sueño los contornos adquiridos Invoco al ruido En la vigilia del sueño En el tiempo vacío de cuerpo En la vigilia del sueño Invoco al ruido En la vigilia del sueño Invoco al ruido En la vigilia del sueño 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 Cúspide, corjo, ven, mi tierra, yo en nada. Descubir, entre sus naves, círculo, pato, apagado. Que luz sobre la nieve, adonde, cúspide, corjo, ven, mi tierra, yo en nada. Descubir, entre sus naves, círculo, pato, apagado. Que luz sobre la nieve, adonde, cúspide, corjo, ven, mi tierra, yo en nada. Descubir, entre sus naves, círculo, pato, apagado. Que luz sobre la nieve, adonde, cúspide, corjo, ven, mi tierra, yo en nada. Descubir, entre sus naves, círculo, pato, apagado. Juego de la nieve, adonde, cúspide, corjo, ven, mi tierra, yo en nada. Descubir, entre sus naves, círculo, pato, apagado. Que luz sobre la nieve, adonde, cúspide, corjo, ven, mi tierra, yo en nada. Descubir, entre sus naves, círculo, pato, apagado. Juego de la nieve, adonde, cúspide, corjo, ven, mi tierra, yo en nada. Descubir, entre sus naves, círculo, pato, apagado. Descubir, entre sus naves, círculo, apagado. De sus naves, dé sus naves, círculo, apagado. Descubir, entre sus naves, círculo, estouglo. Cerculo con un túnel,ny dama, ¿no, sí? Descubir, entre sus naves o pich grados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.